Pues te digo, la experiencia. Al final yo he pasado por algún momento en el cual en mi carrera he estado sin contrato y mentalmente no me gusta, no estoy cómodo. Y cuando el Racing llamó para ponerse en contacto con nosotros para el tema de la renovación, yo le dije a mi agente que yo no quería esperar a nada, porque yo confío en el equipo, creo que se está haciendo un buen proyecto. Y bueno, yo quiero ser partícipe de esto y la verdad que la confianza que me dieron desde el primer momento y cuando me hablaron de un proyecto de futuro y demás, pues a mí me gustó, mi familia también, estamos muy cómodos aquí y bueno, la verdad que todos muy contentos porque es lo que queríamos. Bueno, yo creo que al final les salió un plan, digamos, perfecto. Ya sabíamos que jugaban así al contragolpe y si en el minuto dos metes ese gol, tu plan de partido se hacianza más. Y en el caso de ellos, pues les vino perfecto ese gol. Y luego, pues a partir de ahí, es un equipo que yo creo que desde mi humilde opinión es un equipo que merece estar arriba por lo que se vio en el campo. Es un equipo muy solidario, defienden todos y son muy ordenados y nos lo pusieron muy complicado. Bueno, sí, yo creo que el equipo estuvo en todo momento vivo en el partido y bueno, pudimos empatar y no se pudo ganar, pero ya se ve que en esta liga no hay partidos fáciles. Y podéis mirar los resultados de los demás equipos, pero yo creo que no tiene, o sea, yo creo que tiene mucho mérito ese empate contra un equipo que va a estar en la parte alta. Y bueno, a seguir, a seguir porque yo creo que jugando como jugamos, estoy seguro que contra otro equipo seguramente se hubiesen dado más ocasiones de gol. Bueno, siempre hablamos un poco de lo mismo. Al final, como yo siempre digo, los rivales no son tontos. Pues ven los vídeos de cómo jugamos y demás. A veces os pongo el ejemplo, pero es que es bastante claro, ¿no? Igual Soko en las primeras dos jornadas podía tocar más balón, pero cuando tú vas viendo que el otro equipo, que el Racing tiene mucho potencial o que tiene grandes jugadores en esa parte, por ejemplo, como la que ya te digo, la de Soko, pues a lo mejor en vez de una marca ya empieza a tener dos o en vez de a lo mejor dejarle espacio ya empiezan a tenerlo cerca. En mi caso, pues seguramente me pasará algo parecido, ¿no? Al final los rivales saben que a lo mejor puedo ser peligroso según qué circunstancias y no me dejan participar y así todos. Creo que todos los jugadores, prácticamente todos los jugadores de la parte de arriba, pues nos sentimos incómodos, nos sentimos agarrados, pero porque al final los equipos defienden y saben que los puntos fuertes de ese equipo hay que frenarlos de cualquier manera y me parece respetable. Luego ya es cosa del árbitro que tenga que sacar lo que tenga que sacar, pero nosotros al final es como nos encontramos en el partido, son circunstancias del partido. Igual algún partido iremos 1-0 ganando y el partido se pondrá bastante abierto para poder correr o para poder tocar más balón, pero cuando el partido, el plan del otro equipo es cerrarse, es más complicado para la gente de arriba. Dos semanas sin jugar, ya te puedes imaginar las ganas que tenía de jugar. Lo comentaba, ¿no? Que estaba un poco hasta nervioso porque después de tanto tiempo sin jugar, son dos semanas, pero volver al equipo con la dinámica con la que estaba el equipo y demás, pues la verdad que tenía muchas ganas de que saliera bien y la verdad que me fui bastante contento y mejores sensaciones de las que esperaba. Creo que la interpretación suya es que Paul en este caso la quiere jugar, entonces yo creo que es que piensa que hay un error de él o algo así, porque no tenía sentido. Pero bueno, al final es una regla que es extraña, pero ya la hemos visto en algún que otro partido, en el caso de España-Francia lo vimos y bueno, yo creo que de hecho el año que viene la quitan y creo que es lo mejor para el fútbol y bueno, hay que jugar con eso. Lo que pasa que a veces el tema de la interpretación puede ser que en otros casos pues se vayan a equivocar, ¿no? Porque hubo una jugada, por ejemplo, también de Íñigo que fue muy parecida y el árbitro pues consideró otra cosa diferente a lo que había pitado en el minuto 2 de partido. Al final es un tema de interpretación y los árbitros pues que se entiendan entre ellos porque hay cosas que nosotros pues no nos podemos meter.